Y aparte de un trabajo que a nosotros nos satisface también. ¿Cómo les fue el viernes pasado con la obra? Muy bien, por suerte. Como pasa en general con los espectáculos infantiles, siempre hay muy buena repercusión y respuesta de la sociedad, así que estamos en principio muy agradecidos por eso. Y bueno, tuvimos un marco de alrededor de 220 personas en cine. Bueno, recordar que es un festival de teatro infantil que organizamos en conjunto con la biblioteca, así que funciona en la sala de cine Teatro Rivadavia. Y bueno, anunciar que este festival sigue, tenemos ahora el viernes la visita de una compañía de Buenos Aires que se llama Caravana Cabrera. Son de Buenos Aires, en la zona hay varios Cabrera, pero... Estos no son de acá. No tienen que ver, tranquilos. Y viene con el show SOS Planeta Tierra, esto es a partir de las 16 horas, con un bono de 50 pesos para socios, tanto de Takurú como de biblioteca, y 80 para no socios. Bien. ¿Y esto es el viernes? Esto es el viernes. ¿Se tienen que sacar anticipadas o se importa? No, se pueden sacar anticipadas, tenemos anticipadas en la sede de la biblioteca, o si no, en puertas, es lo mismo. ¿Y el domingo? Y el domingo cierra el festival con una compañía que se llama Suenan los Cuentos, que es una compañía con músicos y actores argentinos y cubanos, y que vienen con el espectáculo El Sapo Zapiola. Ajá, bien. El cubano tiene un poder de narración muy encantador. Sí. No solo por su tono de voz, sino porque tiene toda una formación en la narración. Sí, sí, ni hablar. No tengo la posibilidad de conocer directamente, pero sabemos que la dotación y la cultura es muy potente, digamos. Hay un padre de la literatura cubana, que es José Martí, que es el que han promovido tanto y todos los narradores cubanos sostienen desde ese hombre de la literatura. Bueno, esto va a ser el domingo. Esto es el domingo. Bien, a las 16. 16 horas también. ¿Están conformes con esta reacción de la gente, con este visto bueno, este respaldo que les da la sociedad? Sí, 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 siempre se responde. Este año está bajando un poquito la convocatoria en los espectáculos de adultos, pero bueno, se entiende que hay una situación económica difícil, que son cuestiones que cuando uno tiene que recortar, empieza por esos lugares, por las salidas, por las cuestiones más de ocio para atender agencias más grandes. El clima también atenta. El clima, el clima también. En invierno es más difícil salir de casa, así que ha bajado un poquito con respecto al año pasado, pero la propuesta sigue abierta y seguimos trabajando fuerte, digamos. No solo en la organización de espectáculos, también, viste, venimos laburando institucionalmente, también organizando otras cosas, vamos a tener festival de títeres pronto, los 177 años de cultura, trabajamos junto a la copa de leche. ¿Ya están establecidos esos horarios, esos días? Por ejemplo, los 177 años. Sí, eso va a ser 6, 7 y 8 de septiembre. Bien. Y el festival Titerere, que nosotros organizamos todo el año con el Centro Cultural El Birri, coincide ese fin de semana. Así que va a ser un fin de semana donde vamos a incorporar los dos eventos, y así que va a ser con buenas propuestas. Bien, ya vamos a hablar de todo eso.